Estas son las noticias de seguridad. Buscan reformas a la Ley de Contribución Especial. Autoridades del Gabinete de Seguridad y Justicia se reunieron con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para iniciar el estudio de las reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. Policías y alcaldes dan seguimiento a un trabajo preventivo en sus comunidades. Un total de 14 alcaldes y 4 delegados de otras comunas y autoridades policiales de la Delegación de San Miguel realizaron hoy la segunda reunión de trabajo preventivo y operativo de cada municipio. Emisión de sellos postales en conmemoración del 26 aniversario de la Policía. La Dirección General de Correos de El Salvador dio a conocer el tiraje de 55.000 sellos postales mediante el cual se resalta el 26 aniversario de la Policía Nacional Civil, su visión y misión que caracteriza a la institución policial. Conductores y transeúntes obligados a respetar paso peatonal. Autoridades de la División de Tránsito Terrestre de la Policía están realizando una campaña de concientización a los conductores para que respeten el paso del peatón y reducir los niveles de accidentes. Les articulan banda de asaltantes en Santa Ana. Personal policial arrestó a nueve personas durante un operativo esta madrugada en el cantón Los Conacastes del municipio de Coatepeque en el departamento de Santa Ana. Estas fueron las noticias de seguridad.